Cuando estés leyendo, recuerda que puedes mezclar los libros, como ya le hemos dicho, para que si te empieza a aburrir de uno, jales el otro. Acuérdate que es muy difícil que a través del Hijo del Rayo estemos hablando de novelas y de cosas de estas. Y pues hoy les tengo otra selección que hicimos de cinco libros. Uno que es importante que le echemos un ojito más otra vez, porque los tiempos lo ameritan, de John Reed, México Insurgente. Este libro, acuérdense que es muy importante y trascendental para todos los movimientos que hubieron revolucionarios en el país. Vuelve a leer, es un buen momento para hacerlo. Este libro es Manual de Autodefensa Comunicativa, es la manipulación y cómo burlarla. Este lo puedes también encontrar en la red. Ahora, este libro te habla, por ejemplo, de cómo se van sembrando las ideologías, cómo te van manipulando con sentimientos, de pronto, que son como muy alocados, cómo van generando ellos una serie de actividades en las cuales tú entras como en pánico y te pueden manipular. O que, por ejemplo, te tratan con sentimientos como muy cursis o infantiles. Chomsky también habla de esto. Entonces, ellos te van mostrando aquí cómo la manipulación se va haciendo. Este, fíjense, que fue un programa de televisión en Alemania. Se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Este fue un gran antídoto para que volviera a crecer todo el nazismo allá en Alemania. En México nunca hemos tenido programas de ese índole, porque, pues imagínate, eso atacaría directamente a la religión y a los partidos políticos que han estado gobernando. Pero te lo recomiendo mucho para que lo cheques. Después, para la gente que anda también en el fomento a la lectura, encontramos este de Esmeralda Matute, que es lectura y diversidad cultural. Échale un ojito. Habla sobre la desigualdad y cómo no todo el mundo está accediendo a la información. Recuerda que es importantísimo para la élite que gobierne que cada día la gente esté más tonta, que sea más ignorante. Porque los ignorantes son más fáciles de manipular, porque se basan en las emociones y en los preceptos que ya les han dado. Entonces, es más fácil mover a la gente de esa manera. A medida que tú vayas leyendo, que vayas cuestionando, que vayas debatiendo, que vayas analizando, bueno, va a ser más difícil que ellos te controlen. Después de Anthony Giddens, un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas. Este periodo es súper importante porque se va generando un plan maestro en el que todo debe estar privatizado, todos los recursos deben estar en manos de unos cuantos. El 1% tiene el 99% de todo. Y bueno, pues, chequenlo, ¿no? Chequenlo para que lo estén. Y uno más, que fue, vaya, una cosa que nos parece muy bueno, ahora que estuvo todo este asunto de las movilizaciones por los derechos de las mujeres contra la violencia a las mujeres, que se llama Arte, Justicia y Género. Este libro está editado por la Suprema Corte y por Fontamara. Es de Lucía Rafael y María Teresa Priego. La verdad es que vale muchísimo la pena para todas las chavas que andan en estas cuestiones de movimiento, bueno, pues, entender que, bueno, otra vez, obviamente, como hemos dicho, con arte y cultura se combate a la dictadura. Pero, este, para que lo chequen, es muy interesante este planteamiento que hace Lucía Rafael con María Teresa. Chequenlo, por favor, este, vale la pena. Creo que de estos incluso podrían encontrar en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Jurídicas. Este, hay una, hay un espacio que tienen ahí en el instituto donde tú llegas y dice, libros gratis. Entonces, tú puedes tomar el libro que quieras, te lo puedes llevar. Así que, échenle ojo a estos libros que les estamos diciendo. Hay que leer mucho. Trata de compartirlo con alguien para que puedas debatir con esa persona. Y, bueno, pues, decirles por ahí, aprovechando el jalón de este asunto con lo de género, en el Hijo del Rayo nosotros estamos convencidos que no debe de existir hechos violentos contra las mujeres. No hay ninguna justificación para ello. Sí entendemos que, de pronto, todos, como personas, nos puede sacar de quicio a alguien. Pero eso no tiene que ver con el asunto de género. Tiene que ver con la capacidad de respuesta que tienes. Entonces, sí es importante que sí reflexionemos sobre lo que las compañeras han hecho en sus movilizaciones y que nos adicionemos a esta gran batalla que están dando, porque este es un tiempo de una gran revolución de género en el país. Entonces, no hay que dejarlas solas a las compañeras. Y, por supuesto, pedirles también a ellas que evitemos cualquier cosa de violencia. Nosotros, en el Hijo del Rayo, pues, reprobamos mucho lo que ocurrió con el antimonumento de los 43, en donde, pues, trataron de rayonearlo. Pero, ¿saben qué les digo también? Nosotros tenemos que tener en la cabeza que entendemos que hay un enojo terrible en todos lados. Y que, de pronto, un antimonumento también se puede convertir en un espacio de libertad de expresión. Entendemos que lo estaban restaurando y entendemos que no debía haber sucedido lo que sucedió. Pero, francamente, ante el enojo que hay, ante la rabia que hay, la frustración que hay de tanta gente, también eso se vale. No estoy diciendo que hay que ir a rayar los monumentos de antimonumentos. Aunque sí les diría que echar abajo las esculturas estas de Vicente Fox o de Jan González, hacer como pasó en la Rusia cuando dejó de ser soviética, ¿no? Que les ponían lazos y los echaban al piso, es símbolo del poder de que ya no queremos tener esta dictadura tan asquerosa. Un saludo solidario a todas las compañeras. Y, bueno, pues a veces las movilizaciones salen un poco de control. Yo les pido a todos que le bajen, a toda la gente inteligente, que le bajen el humor que tienen ciertas personas de la derecha que han estado atacando a las compañeras que hicieron esta acción. Los parece deplorable que las amenacen, que les digan que las van a golpear o que las van a matar. Eso, la verdad, es vergonzoso. Los puede dar coraje lo que pasó en el antimonumento, pero más coraje da que haya gente que se dedique todavía a sembrar odio en base a un acontecimiento que realmente hemos visto que pasa muchas veces. Desde el Hijo del Rayo, todos a leer y todos a apoyar esta gran lucha de género que tienen todas las compañeras en todo el territorio nacional.